hola amigas como están bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo pues el día de hoy amigas ya voy en camino para nogales sonora madrugamos bueno no mucho nos levantamos como las 6 y a las 7 pasaditas salimos a carretera aquí estamos en cananea sonora así que nos queda como dos horas para llegar a nogales o un poquito menos nos bajamos aquí al baño a la gasolinera a hacer pis porque los niños andaban haciendo y también mi esposo ya está mi esposo pues bueno amigas les voy a dar un poco de mi recorrido para llegar a nogales y ya que hay ahí pues obviamente les voy a grabar también por ahí así que pues sigan viendo aquí esperando a las niñas que salgan del baño y miren esta es la gasolinera tiene pues esto muy temática de aquí de cananea de la mina aquí ya vamos saliendo de cananea ya para agarrar la sierra amigas y miren amigas esta es la mina de cananea siendo una de las más importantes en méxico amigas cananea ha sido explotado por su riqueza mineral lo que ha generado un impacto significativo en la economía del país de méxico no pues que padre amigas pertenecer al estado de donde está la vida más importante de méxico no pues imagínense bueno aquí ya estamos por entrada a la sierra y la verdad que yo me relajo demasiado al mirar los cerros los árboles toda esta hermosa naturaleza los animalitos que se ven los ranchitos los vacíos nombre yo me relaje demasiado así que las dejo para que disfruten estas hermosas curvas esta hermosa sierra amigas no crean que vamos así de recio lo que pasa es que estoy poniendo la cámara rápida por eso se mira así pero no crean ah 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 bueno solamente les grabé un poquito de toda la sierra aquí ya dimos vuelta por esta brecha que nos conduce a un camino que se llama mascareñas es como una comunidad es como una parte de nogales es un camino de pura terracería creo que por aquí van a ser pues carretera próximamente a no estar haciendo túneles estar haciendo puentes bueno y muchas muchas cosas más que van a ser próximamente miren ahí se mira la construcción están pues los trabajadores hay carros hay maquinarias y toda la cosa al nosotros venirnos por este camino estamos cortando la mitad de la sierra lo que les mostré ahorita bueno les mostré todo pero una parte solamente es la mitad al nosotros no cortar por esta brecha aún nos faltará la mitad de la sierra que pues es un poco más peligrosa ya la que sigue para allá porque hay más curvas están más cerradas las carreteras y hay más voladeros aparte pues este camino está perfecto está bien raspado ya pareciera que vas en carretera no no hay bordos no hay nada así que pues por aquí está mejor amigas y así llegamos más rápido a la ciudad de nogales son creo que aquí van a ser un puente por lo visto de esos cimientos grandotes algo así no sé pero pues ya más adelante si sigo pasando por aquí pues les voy a mostrar hicimos una pequeña parada porque nos andábamos haciendo pis y pues aprovechamos gracias a dios aquí ya entramos a la ciudad de nogales sonoro amigas pues ya llegamos aquí a la casa de mi hermano mi hermano no está andando trabajando sábado sale a las 3 de la tarde pues aquí estamos y mi mamá los recibió con un menudo con un menudo ya lo pusimos a hervir y pues ya nos vamos a sentar a comer pues para agarrar fuerza a saber qué más hacemos el día de hoy aquí está la verdura que es cilantro picado con cebolla también pan con mantequilla la soda que no puede faltar y pues es una comida muy típica de méxico amigas aunque aquí en sonora la hacen diferente con pancita con lengua y con grano aquí traigo mi desastre con todos los chiltepines porque los quiero meter a esta tablita a este pedacito de madera que se remuelen y miren qué rico menudo amigas o pozole blanco así lo conocen muchas pero yo siento que la palabra original es menudo blanco bueno ya una vez que mi mamá nos sirvió ahora sí a comer porque traemos demasiada hambre solamente desayunamos los sándwiches que estuvimos comprando para el camino y no más la verdad que estaba súper delicioso con el cilantro con la cebollita con el chiltepín con la sodita con el pan ay no amigos se me hace agua la boca otra vez bueno pues sigan viendo y acompáñenme a comer y y y y y y y y y amigas pues nos vinimos aquí al tianguis de nogales que está aquí cerquita de la casa de mi hermano pues vinimos a ver que vemos a mí a saber qué ofertas encontramos por acá vamos a ver qué encontramos en el tianguis de nogales pues anduvimos un rato por acá chachareando buscando pues ahí la oferta viendo los tenis viendo la ropa de verdad que había muchas cosas lo malo de aquí es que está aquí abajo del puente en la orilla de la carretera y como que no puedes andar a gusto viendo porque pues los carros están pase y pase después de andar un rato en el tianguis nos fuimos a comprar unas las famosas chimichangas de aquí de la ciudad que están riquísimas y miren el carro amigas que se nos mete es lo que no me gusta de novales amigas del tráfico y miren qué ricura con repollo con media crema ay amigas ay amigas y esto ya ya es noche, dimos unas últimas vueltas, fuimos a la bodega, fuimos a ver unas cositas, vinimos y dimos vueltas pues sigan viendo este vlog amigas, mañana les voy a seguir grabando, mañana va a ser pues el día de la fiesta de la niña de mi amiga Mimi, Agaya y pues mañana les sigo grabando, ando muy cansada, quiero dormirme, quiero relajarme, pudiera grabarles ahorita más cosas aquí en casa de mi hermano, aquí con mi mamá pero pues ando muy cansada amigas, así que pues mañana nos espera un largo día, así que pues sigan viendo amigas, buenas noches y nos vemos en un segundo mañana hola amigas, pues ya es otro día, como les dije ahorita, que pues al siguiente día, o sea hoy, les iba a grabar y acabo de salir de bañarme y me estuve secando el pelo con la secadora por eso se me mira así bien esponjoso, aunque todavía me quedó húmedo por algunas partes, porque me lo quiero planchar amigas ahorita lo que vamos a hacer es comer, porque es como la una de mediodía, mi esposo se fue a cortar el pelo y aquí tengo todos los outfits que nos vamos a poner para la piñata que voy a estar yendo que mi amiga Mimi, que su canal es Mamá en Apuros, nos estuvo invitando y pues vamos a ir amigas, vamos a ir y pues ustedes me van a estar acompañando bueno amigas, para la Sofi tengo esta blusita, es así como negra y trae un vestidito, se la quiero poner con unas mallitas negras y estoy en un dilema, no sé si ponérsela con otros zapatitos o ponerle tenis porque le iba a ir a comprar unos botincitos pero amigas, la verdad que hay mucho tráfico aquí en Nogales y mi hermano anda trabajando y pues es un show a Alison le voy a poner este trajecito es traje, es pantaloncito con esta blusita y le voy a poner estos tenitos son tenis así como Converse Skitcher, de esos así bien decoraditos bueno, siento que si le combinan al trajecito y a Alison este moñito y a la Sofi pues este moñito que le queda con la blusita y Jorjito se va a ir así como formal e informal si me entienden o sea, estas playeras bien peinadito y con unos Vans con estos Vans como una moda con este pantalón prelavadito bajito así es el pantalón y pues así que opinan amigas ustedes que dicen y yo amigas me voy a poner este vestido largo amigas la verdad que me lo compré hace como dos meses me costó un poquito caro amigas y no me lo he estrenado el vestido es así pegado al cuerpo pero es largo amigas largo, largo, largo es un color ladrillo muy bonito muy resaltante y dije pues bueno ahora es cuando me lo voy a poner porque pues como saben Ayana Guaperita pues no salgo mucho pues ahora en esta ocasión pues sí siento que que se merita pues estrenarlo es formada así largo pero estoy en un dilema amigas no sé si ponérmelo con tenis con sandalias o con unos botines negros que tengo ahí porque pues nunca había usado un vestido largo es la primera vez que lo voy a usar no sé a ver cómo me queda amigas tengo miedo de que se me vea feo amigas y que no me guste pero pues ni modo ya está ahí y pues vamos a ponérnoslo y bueno amigas ahorita lo primero que voy a hacer pues voy a planchar el cabello antes que nada pero como todavía lo tengo húmedo voy a esperar a que se me seque en lo que se me seque el cabello y mi mamá y su esposo andan preparando la comida voy a ir peinando a las niñas las voy a peinar porque pues ustedes saben que también tardo mucho peinándolas y luego maquillándome y pues con tiempo amigas así que pues acompáñenme 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 le voy a avanzar un poco peinando a las niñas para que nomás al final las cambie y ya estén listas porque si me tardo un buen rato peinándolas más que va a ser un peinado pues laborioso le voy a hacer muchas colitas le voy a compartir la mitad del pelo y la otra mitad se la voy a agarrar con una liga para no estar batallando y le voy a hacer unos cuadritos en la frente para la carrera y le voy a hacer unas colitas ya después de que le haga las colitas con este pues palito mágico o esta cosita no sé cómo se llame se la voy a meter le voy a meter el cabellito por la ruedita y se la voy a estar jalando es como una pinzita para hacerle como un peinado la verdad que sí queda muy padre y le voy a hacer una colita alta y le voy a poner un moño pensé en hacerle dos colitas pero como nomás traigo un moño pues no se puede poner un moño verdad nomás así que una cola para un moño después de terminar de peinar a Allison ahora voy a pasarme con Sofía y le voy a hacer el mismo peinado voy a agarrar cuadritos y le voy a hacer unas colitas no más que Sofía si es un poquito más batallosa para peinarla luego se pone a llorar por el más mínimo jaloncito que le dé aunque no le duela ella ya está llorando no le gusta mucho que la peine y pues aquí amigas ya va a empezar a llorar miren ahí la van a ver chille y chille y mi mamá estresada de que no le jales de que deja a la niña y yo mamá si no le estoy haciendo recio aquí ando busque y busque la pinzita pues se me perdió y resulta que estaba abajo de mí no sé en qué momento llegó hasta ahí ahora sí ya le voy a empezar a meter pues este palito esta pinzita y le voy a empezar a jalar las colitas para que se haga pues la magia el peinadito el torcidito pero me estuve desesperando amigas y la Sofía estaba llori llori pues ya no la pude seguir grabando porque pues nomás iba a estar llori llori y miren qué deliciosa estuvo quedando la discada amigas pues me medio planché el cabello no me lo planché muy bien porque ustedes saben que uno sola pues sí se lo plancha bien pero no mucho ¿me entienden? cuando te lo plancha alguien más pues te queda bien padre pues ahorita vamos aquí apuraditos así que pues nomás así me den una repasada y ahora me voy a estar maquillando amigas bueno ahora sí me voy a empezar a maquillar pero como caricatura amigas porque ya se me hizo tarde como siempre ay no amigas por más que haga las cosas con tiempo pues no me alcanza el tiempo amigas pues que voy a hacer discúlpenme pues ya no les puedo seguir grabando porque se me hizo tarde ni modos holis holis amigas el día de hoy voy a ir a un evento por eso me ven bien arregladita y estoy pensando qué color de bolsa ponerme ya que traigo puestos unos botincitos de color negro mis amigas de kirsus boutique me estuvieron salvando la vida y me enviaron una bolsita que viene en esta hermosa cajita les cuento un poco de su negocio son una tienda online que manejan artículos 100% originales de hombre y de mujer se encuentran en la ciudad de aguaprieta sonora pero realizan envíos a toda la república mexicana y miren no más amigas qué hermosa bolsa estoy tiesa amigas tiesas enamorada también manejan sobre pedido y cuentan con apartado de dos semanas con anticipo aquí abajito en la descripción de este videito les voy a dejar todas sus redes sociales los pueden encontrar en instagram tiktok facebook y lo más padre es que me estuvieron dando un código de descuento para ustedes mis hermosas seguidoras aquí se los voy a dejar arribita y también en la descripción del video ahora si me despido me voy cualquier duda déjenme un mensajito y miren amigas la bolsa qué hermosa ay amigas me quedé tiesa las invito a comprarse un hermoso bolso con mi código de descuento la verdad que no se van a arrepentir de estas hermosuras de bolsas amigas ya no les puedo seguir grabando porque a mí eso tarde ya saben a mí es que pues somos un montón nosotros amigas y de aquí que nos alistamos pues muchísimo tiempo pero ya me alisté amigas ya me puse el vestido largo y pues no sé ya me lo puse ni modo no sé cómo me quede mi espejo el carro amigas ahí está pues mira bien amigas miren así va así con estos botines negros pues ya amigas ya estamos aquí en la fiesta andábamos un poco perdidos porque la ubicación que me mandó mi amiga Mimi no daba a la fiesta pero ya gracias a Dios ya entramos solo que no estuve grabando cuando entré porque pues tenía un poquito de pena amigas y pues es normal amigas no conocía a la familia de Mimi y pues ahí andaba yo como con nervios no sé pero bueno ya estoy aquí amigas y miren qué hermosa cajita de snack trae su vasito con el nombre de Alaya dos años trae sus papitas sus jugos me encantaron demasiado tía Mari la estamos esperando aquí sí tía Mari aquí estamos en el snack y luego Mimi nos invitó a pasar a pasar al snack y no hombre amigas súper delicioso me dijeron que si que quería pues puedes agarrar de todo me dijeron pero yo ahí con pena amigas dije pues bueno dame nomás tres cosas yo con ganas de comerme todo el snack amigas luego llegó la payasita y subí a las niñas aquí a que se pintaran la carita la Sophie estuvo decidiendo que le pintaran un osito así como el oso de macha y miren qué bonita se miran luego estuvo pasando Jorjito él estuvo pidiendo una araña con telarañas y después de Jorjito pasó Allison y ella pidió una mariposa amigas y yo me quedé tías amigas de lo hermosa que le dibujaron la mariposa miren qué creatividad qué arte amigas yo quedé amigas sorprendida luego luego mi esposo y yo nos pusimos a hacer fila porque ya se llegó la hora de la comida amigas de comer de comer estuvieron dando hot dog y nombre amigas deliciosos la verdad no sé cómo ustedes lo conozcan aquí les dicen dogos how do hochos ustedes déjenme en comentarios cómo le dicen a esta ricura de comida y miren aquí echándole el aguacatito luego la crema luego la caps su nombre amigas qué delicioso lo veo y se me vuelve a antojar luego la payasita empezó a hacer su show y nombre amigas me divertí mucho las dejo para que vean un fuerte aplauso por favor un fuerte aplauso y le vamos a hacer una entrega de nuestra gordilla noche para ella chico y van a venir y se lo van a pegar a la muchacha ok muchacha paleta siempre con tus manos abajo nunca te amo chico son chico 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 ¡Ah, ¿me qué crees? ¡No, hombre, si te quedas tan bueno! ¡No te preocupes, mi amor! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Es que... ¡La Cámara de los Salidos! Pues ganamos las mujeres, amigas Yo fui la que tuvo más globos Ya después se llegó la hora de quebrar la piñata Como ven, ahí pasó Allison Luego la Sophie Luego después de pegarle a la piñata Repartieron las cajitas de dulces Muy bonitas Ahí está la Sophie queriendo comer Amigas, pues aquí ando con Nini Ya bien cansada Sí, ya Pues ya vieron los videos de ella ¡Vamos a ir! Luego va a venir para salir A bailar Vamos a ir a los cirreños del viernes ¡Ah! Amigas, pues ¡Ya llegamos! ¡Ay, amigas! Ya llegamos de la fiesta que nos invitó Mi amiga Mamá, eran puros Y la verdad que estuvo muy divertida la fiesta Amigas Nos reímos demasiado Con un show de una payasita Estaban muy ricos los dogos Ya, amigas Ya, amigas Ay, es hora de descansar Me voy a quitar el maquillaje Me voy a quitar esta ropa Este vestido loco que traje Y yo me lo quiero quitar Amigas Para este tamal mar amarrado Pero animados ¡Vimos! Pues, ay, amigas Fue un largo día Pero pues muy divertido, la verdad Miren a Allison Como le pintaron la carita Y mañana tiene escuela, amigas Mañana nos vamos ahí temprano Para Agua Prieta Y no sé cómo se lo voy a quitar esto Está muy, muy duro Es como pintura sin piel Ahorita con un desmaquillante que tengo ahí Y con unas toallitas voy a intentar quitárselo Miren, amigas La bolsita de dulces Yo quiero dulces Yo quiero dulces Vamos a ver qué hay Sofía, amigas Está un poco No sé cómo le dicen a ustedes Pero aquí se dice Haciendo berrinche Haciendo un berrinche Ven, Sofía Vamos a ver Yo quiero dulces, amigas Yo quiero dulces Ay, qué rico Miren ¿Qué es eso? Un chamoisito Bueno Dulces Ay, ya ¿Qué es eso? Ya, ya Ya, ya Mamá, yo creo que se me quitó nada de esto ¿Sí? Mira los dulces ¿Qué hay aquí? Esos son míos Sí, pero mira Gira su mano Mira Una cachetada Tenía muchos que no miraba cachetadas Qué rico Voy a volver a mis infantes, amigas Comiendo hasta cachetadas Madre, me cayó Ay, ay, ay Rápido Rápido, Alisson Rápido en el baño Y bueno Y bueno, amigas Finalizo este video Desmaquillándome Porque pues ya Hay que dormir Son las 10 Igual voy a desmaquillar a Sofía A Alisson Perdón Ay, me confundo Pero pues Esperemos que sí se le quite Porque está muy, muy pegado Bueno, ya mañana Bueno, ya mañana les muestro resultados Mañana que me vaya a Guapria Sonora Porque pues el deber me llama Voy a estar utilizando este desmaquillador Que mi mamá compró En Lebel Es muy famoso Es de muy buena gama Es de alta calidad Pues eso Y Y según dice mi mamá Que le limpie bien Que está cariñoso el producto Pues Vamos a ver si así de cariñoso Limpia Eso es más para grandes A ver que le pongo limpia Vamos a verla Está blanca Vamos a ver Vamos a ver Wow Bueno, sí Aparte está como Aceitocito Bueno, bueno Mira, ya Yo me voy Las quiero mucho Gracias por estar aquí Viendo mi video Y pues si les gustó Denle un like Comenten Y suscribanse a mi canal Y Sin más que decir Me despido Las quiero mucho Corte Corte Y nos vemos en un próximo video Bye